...la intervención de la policía del estado de Nueva Esparta. Ya hemos hecho un trabajo en estas semanas que han transcurrido. Usted sabe muy bien que el año pasado hubo 200 víctimas de homicidio, lamentablemente, en este estado. Un estado netamente turista, un estado que se dedica prácticamente al turismo. Y es necesaria responsabilidad del estado venezolano garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos los margariteños y margariteñas, pero también de todos los turistas que vienen a disfrutar de esta hermosa isla. Y nosotros hemos hecho un estudio importante en la policía y queremos anunciar lo siguiente. Por ejemplo, del total de la policía, solamente el 75% están dedicados actualmente a actividades operativas. Eso tenemos que mejorarlo, adecuarlo, actualizarlo. Tenemos 129 armas extraviadas, sin ningún tipo de informe, de reporte, en lo absoluto. Tenemos 74 casos de funcionarios con registros penales. Tenemos 50 casos de denuncia por violación de derechos humanos. 112 radios totalmente inoperativos. Tenemos 150 funcionarios vinculados a causas penales, 35 oficiales de policía vinculados a delitos de homicidio y 7 vinculados a delitos de secuestro. Esta es la policía que recibió mi gran jefe, Carlos Mata Figueroa. Ahora venimos con la segunda fase del proceso de intervención. A una reestructuración profunda de la policía del Estado de Nueva Esparta, a un proceso de adecuación, de estandarización para seguir avanzando hacia el nuevo modelo policial. El nuevo modelo policial y bajo los lineamientos y coordinación del Consejo General de Policía, una instancia de asesoramiento, de planificación de este ministerio que es el órgano rector del servicio de policía. Por eso es que nosotros estamos acá asumiendo el compromiso de seguir incrementando los niveles operativos de la policía del Estado de Nueva Esparta, así como también de otra policía. Así que no se descartan otras intervenciones de otra policía que no están cumpliendo con sus labores en el resto del país. Por eso es que nosotros vamos a fondo, vamos a fondo y a que los gobernadores y alcaldes asuman su responsabilidad constitucional en la adecuación del nuevo modelo policial de los cuerpos estadales y municipales de las policías.